Jesús al contemplar en tu vida El modo que tú tienes de tratar a los demás Del Evangelio según Juan Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios Se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí Jesús le respondió No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás No, le dijo Pedro Tú jamás me lavarás los pies a mí Jesús le respondió Si yo no te lavo los pies, no podrás compartir mi suerte Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro No solo los pies, sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies Porque está completamente limpio Ustedes también están limpios, aunque no todos Él sabía quién lo iba a entregar Y por eso había dicho No todos ustedes están limpios Después de haberle lavado los pies Se puso el manto Volvió a la mesa y les dijo Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes Ustedes me llaman Maestro y Señor Y tienen razón, porque lo soy Si yo que soy el Señor y el Maestro les he lavado los pies Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo Que yo hice con ustedes Jesús hazme sentir con tus sentimientos Mirar con tu mirada Comprometer mi acción El biblista Jan Sundstein nos dice La imagen que Pedro se hace de Cristo No tolera ninguna idea de abajamiento o de servicio Pedro comparte pues la idea mundana de autoridad Nuestro punto de partida en las reflexiones del triduo pascual de este año Es la pregunta de un Pedro confundido Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí La celebración vespertina del jueves santo Une el pasado de Israel con el presente de la iglesia La pascua del pueblo judío es puesta en paralelo Y reinterpretada por la fe cristiana Porque, así como comienza el evangelio que estamos comentando La nueva pascua relaciona la liberación del pueblo de Israel No se trata como tendemos a creer de un recuerdo anecdótico Los primeros cristianos y cristianas Consideraban que ese paso de Dios por la historia Se había vuelto tangible en la vida de Jesús Por lo que cada vez que celebraban su vida y su muerte Se comprometían a hacer lo mismo Les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo Que yo hice con ustedes Dice el versículo final ¿De qué se trata todo esto? Versículos después quedará más claro En el mayor imperativo de la vida cristiana Dice el versículo 34 Amense los unos a los otros El amor del cual se habla aquí Tiene su máxima expresión en el servicio Particularmente en el servicio de los olvidados Y descartados por la sociedad Por eso es un amor inédito Lo que distingue, dice José Antonio Pagola Al seguidor de Jesús no es cualquier amor Sino precisamente ese estilo de amar Que consiste en acercarnos a quienes puedan necesitarnos Pero parece que los discípulos de Jesús No entienden este amor El gesto del abajamiento es de entrada rechazado Lavar los pies de sus discípulos es visto como un disparate No pueden aceptar que el Señor y el Maestro Tome la iniciativa de hacer lo que los esclavos paganos Las mujeres y los hijos e hijas hacían con sus señores Sus maridos y sus padres respectivamente Ellos y ellas lo hacían por una convención Que mostraba la estructura de una sociedad jerarquizada Pero Jesús lo hace para indicar un cambio de situación en dicha sociedad La autoridad en su comunidad No se fundamenta en la posición social Sino en el servicio La verdadera fuerza del cristianismo no radica en la violencia Sino más bien en renunciar a ella Pedro no comprende Queda anonadado Y esto le permite al Jesús joánico Profundizar en el sentido de su gesto Solo quien acepta esta Contraculturalidad del poder Puede Como dice el texto Tener parte con él Eje en menos metatinos Dice el texto griego Es decir Que solo quien acepta el drama de la cruz Puede asumir que el amor Está más allá de cualquier forma de muerte Bien lo dice también Jan Sunstein Solo quien hace el duelo del Jesús terreno Puede encontrar al Jesús elevado Con el que la relación de fe no tiene límites Ni final Precisamente por eso El lavatorio de los pies No es solo un gesto de humildad Como siempre se dice El verbo griego Lavarse Nipso Es un término técnico Empleado en el Nuevo Testamento Para indicar el bautismo Si ubicamos el fragmento leído En el contexto De las antiguas catequesis cristianas Podemos percibir su vigencia Para nosotros y nosotras hoy Compartir su suerte Tener parte con él Quiere decir que nuestro bautismo Tiene un componente subversivo Para con aquellos espacios y personas Que no aceptan la sencillez La coherencia Y la donación de vida Sobreponerse al orgullo Y a la mentira Al egoísmo Son señales inequívocas Del discipulado Que es realmente Un estilo de vida En palabras del gran padre De la iglesia Orígenes En el momento en que Jesús Lavó los pies a sus discípulos Se cumplió Me parece a mí La profecía referente A los discípulos Que hermosos los pies De los que anuncian La buena nueva Los pies de quienes Debían anunciar La buena nueva Quedaron hermosos Para poder entrar Una vez lavados y secados Por las manos de Jesús En la vida santa Y caminar En el que dijo Yo soy el camino Jesús Enseñame Tu modo De hacer sentir Al otro más humano Que tus pasos Sean mis pasos Mi modo de proceder Que sucio quiero ser Compasivo con quien sufre Buscando la justicia Compartiendo nuestra fe Que encuentre una auténtica Que encuentre una auténtica Armonía Entre lo que creo y quiero ser Mis ojos sean fuente de alegría Que abrace tu manera de ser Jesús Enseñame Tu modo De hacer sentir Al otro más humano Que tus pasos Sean mis pasos Mi modo de proceder